¿Cuál es el mayor éxito de Albert Einstein? En mi opinión, el mayor éxito de Albert Einstein, que es el mayor éxito científico de todos los tiempos, también creo, es la teoría de la relatividad general, que es una sucesión de errores que cometió desde 1906 hasta 1916, cuando al final ya le salió, por así decirlo. ¿Y cuál es su mayor fracaso? Su mayor fracaso científico, según él, es una cosa que se llama la constante cosmológica, cuya interpretación hoy en día es la densidad de energía del vacío en el universo. Y eso que él creía que era un gran error, resulta que es lo que predice que el universo está expandiéndose de manera acelerada. Y eso también se debe a Einstein. De manera que no fue un error, fue quizás su mayor éxito. ¿Y crees que quedan algunas teorías todavía? ¿Nos tiene que dar todavía muchas sorpresas las teorías de Albert Einstein? Hombre, claro, no sabemos nada. No las teorías de Einstein, las que quedan por hacer. Bien, muchas gracias.